A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total Team Revolution, el original Mezclando para ti DJ Hassler El licenciado de las mezclas, el orgullo de Varina, en versión salsa Como dos delfines jugando en las olas, siguiendo los barcos, así siempre estamos Como dos palomas que se ven a solas, en un campanario Así nos amamos Parece que fue ayer que nos unimos Pero es amor de tiempo y sigue vivo Estamos amarrados hasta el fin Si tú saltas yo salto, si tú vuelas yo trato, si tú estás a mi lado no me importa nada más Si caminas yo ando, si tú ganas yo gano, si tú sientes tristeza yo también me siento igual Somos almas que se ven a solas, como dos palmeras que han crecido juntas Solas en el campo, así siempre estamos Como dos estrellas, como dos estrellas que parecen luna, en un cielo claro, así nos amamos Parece que fue ayer Como dos palomas que se ven a solas, como dos palmeras que se ven a solas, como dos palmeras Si tú sientes tristeza yo también me siento igual, somos almas severas Albert, diseñador, diseñador, grafito El Team Reconrucción, el original Prestame atención, hoy te quiero hablar Se te nota la tristeza, no lo aguanto más Me hace daño amor, que llegues a pensar Aunque sea de a poquito, que todo fue verdad Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice aquella gente cruel Que solo intenta separarnos y tú lo sabes bien Voy a demostrarte cual es el tamaño de mi amor Y solo siénteme No permitas que la duda nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma no queda nada que perder Si tú y yo podemos dar más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras que te hacen daño corazón Ven abrázame, no temas Y solo siénteme Mírame otra vez, dime cuánto crees lo que dice aquella gente cruel Y solo intenta separarnos Y solo intenta separarnos y tú lo sabes bien Y solo siénteme Y solo siénteme Siénteme El licenciado de las mezclas El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es que la semana No hay que hacer Es preciso decir No hay que hacer Que no No hay que hacer Cuando no hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Aquí está El Team Revolution El original Team Revolution Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrarte en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tú eres como la espuma Que brota el rosal del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Música Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Tan azulito en la bosquera Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Salsa Salsa Edición especial Estas son las mezclas de De DJ Hasler De Marín No puedo creer Que me hagan pensar Que soy culpable Como siempre tú Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón Y que mi corazón Otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que siento la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Segué perdiendo Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Enceso de confianza Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Que buen tema Ahora escucharás Las salsas de Teno Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin tener Así es Y los dos protagonistas Fue el egoísta Yo la infeliz Así es Fue un gran malo Que por poco me arrebata Los deseos de vivir Hasta que llegó un día En que tu cironía Ya no resistí Pudo cambiar las escenas Un nuevo autor Allí me tropecé Y con ganas de rabia Sus desparicias Sube tu papel Mientras tú ibas Con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba pastel Era un drama Tan cínico Para los dos Ya no era la misma Tuación Y pensabas que yo Iba a morir Por tu amor Sin embargo Ni ser la amada Desperdó Y por eso aquel día Mi rollo cambié Como amante Jugueta Un papel Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta Y yo la infeliz Fue un drama Loco Dejo Que me arrebata Los deseos De vivir Hasta que llegó Un día En que tu cironía Ya no resistí Pudo cambiar las escenas Como un nuevo autor Allí me tropecé Y con ganas de rabia Sus desparicias Sube tu papel Mientras tú ibas Con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama Tan cínico Para los dos Ya no era La misma situación Y pensabas Que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo En mi ser La amada Desperdó Y por eso Aquel día Mi rollo cambié Como amante Jugué tu papel Jugué tu papel Si pensabas Si pensabas Que yo iba a morir Por tu amor Como amante I'm sorry for you Jeje El School Jugué tu papel Más Ah Yo si no soy Día Más Tua Ped hata